En esta cuarenta voy a estar con familia y también en la iglesia, con las celebraciones de Viernes Santo, Sábado Santo, aquí también en la iglesia estaremos. Pues yo lo voy a pasar pues estando en la iglesia, asistiendo a todo lo que, por ejemplo, se va a hacer la vigilia pascual, se va a hacer este, la, ¿cómo se llama? Eso del santismo se va a hacer guardia, vamos a estar en la guardia, así lo vamos a pasar y ya ahora para el sábado pues ya vamos a asistir para la, para la resurrección, el domingo de Pascua, así lo vamos a pasar nosotros que, pues bueno, pues los católicos que somos. Tienso pasarla pues sirviendo al Señor acá en las actividades que nos correspondan. ¿Cómo voy a pasar la cuarema? Pues como ustedes pueden ver aquí, estamos en la, en el santuario guadalupano preparándonos para el Viacrucis. A través de la palabra del Señor, pues esta vez me toca volver a representar a nuestro Señor Jesucristo, su vida y pasión. A la hora de su calvario, pues les invitamos a nosotros aquí del santuario guadalupano que asistan a acompañar a nuestro Señor Jesús en su Viacrucis. ¡Gracias!